¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es de StumbleWiz, como están viendo en el título. Vamos a estar jugando con Gigi, a ver si esta vez no me arrebata la victoria de las manos. Apoyen este video con muchos likes y si les gusta este tipo de videos, déjenlo en la cajita de comentarios. Síganme en todas mis redes como Twitch, mi segundo canal, TikTok, Instagram y Facebook. Sin más que decir, dentro video. Con XD no me cambié de skin. Yo siempre juego con la misma skin, con Leon de Resident Evil. Ay, a ver si ahora gano y no me robas. ¿Cómo que no te robo? Pues sí, la otra vez me robaste. ¿Cómo? Ese hijo, vamos que como más y bien que sabes. Hay uno que se llama me gusta... no sé qué. Me gusta nada más creo. Me gusta hacerle así, es que hay... me gusta y algo por separado pues no alcanzo. No, ya no llego. No, me empujó la madre. Ay, hijo de su máquina. Ay no, ya no vas a llegar. No, no llegué. Qué asco. Calma. No, de otro video que ya tenía grabado desde hace como un mes. ¿De qué segundo? Te robo. Te robo. Contigo, de hecho. ¿El de los barcos? Para coger todos. Ay, no manches. ¿Cómo te coger barcos? No, creo que fue de... No, me ha... No, me ha... Mira, mira Tata, mira, mira. Te robo. Ui, así de aquí. No, no. Ahorita, pues... ¿A dónde basaste? No, pues... Dejado a una niña. ¿A dónde? O sea... O sea... Le digo que conocí a otra chica pues... ¡No, mam! ¡BACHE TU MAGRE! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jajajajajajajajaja Por reírme, no manches ¡Neeeee! No voy a llegar eh No llego ya No, manches. Sí, sí. ¿Cómo que no llegas? Primero mundo Noooooooooooo Que hay un Protips ¡Me va a ganar! El... El ese, el argentino ¿El Fepul Nyssen? No sé El Fepul Nyssen Me daba un StumbleWish llegó aquí y tú no ¡Atraga! Y maldita y caca ¡Ay, gira! ¡Ah! Casi muero, Yiyin El argentino Ah, sí, sí Carolina, no te mueras ¡No manches! ¡Pero corre el culo! ¿Vas a tener que hacer potipe? ¡No hay no! ¡Ah! ¡Pero ganaste, creo! ¿Sí? ¡Nah! ¡Qué asqueroso eres! ¿Qué? ¿Cómo es que acá ya sabemos, Yiyin? No, no ¿Aquí no hay protips o sí? Sí No sé Si me pegas en la cabeza o no ¡No manches! Y me caigo ¡Ay! Esa es una máquina Ah, sí Creo que soy el primero ¡Túmbalo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Se les acabó el tiempo? Sí Sí ¡Pero no, madre de pinches manco! ¡Ojo que aquí hay un equipo, eh! Los dos que van de brasileños ¡Beso! No, 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 es mi peor pesadilla, eh Pa' mí ¡La caca! ¡Retumba la caca! ¡La caca! Pero para ti, inútil ¡Noooooo! Primero de mundo, primero de mundo, primero de mundo ¡But le pecan la caca esta! Primero de mundo, primero de mundo, primero de mundo Primero de un mundo Se calló ¿Por qué? Primero de un mundo Tres Estumblegui Cuatro Estumblegui Yo no llevo una calavera verde En este vamos a valer caca toros Va a ser una final Entre tú y yo Me caí sin querer Ya perdí Y yo me caí hasta abajo No, no, no digas eso No Hola 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 Saga caa que ya te vi tus intenciones No, que tonto me caí No, es que Como este video Tu mami, la otra vez No Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Apoyen mucho con su like para traer el video Del pase de batalla Del Stumblewist Sin más que decir, yo soy Tadán Y nos vemos en otro video, adiós